Hola, ¿cómo están? Les saluda con afecto y respeto Felipe Victoria Cepeda desde México, en el bello Acapulco del Estado de Guerrero, este sábado 21 de marzo de 2015. Fíjense ustedes que para la actual aristocracia de la burocracia que padece México y la privilegiada tecnocracia carente de sensibilidad política, pero ávida de hacer negocios particulares con las finanzas públicas, así como para las dinastías caciquiles en el poder real y los partidos. Estudiar al gran indígena oaxaqueño que fue presidente de México en el siglo XIX, le resulta incómodo para sus deshonestas ambiciones personales. Ay, si los altos funcionarios conocieran los principios éticos del prócer, otro gallo nos cantara. Y no necesitarían los ignorantes ser adoctrinados en cuestiones propias de otras latitudes muy lejanas de otros tiempos obsoletas ya. Benito Pablo Juárez García, nacido en San Pablo, Guelatao, Oaxaca, el 21 de marzo de 1806 y fallecido en la Ciudad de México el 18 de julio de 1872. Fue un abogado y mexicano de origen indígena zapoteca, presidente de México en varias ocasiones del 18 de diciembre de 1857 al 18 de julio de 1872. Pese a que abundan poblaciones y calles con su nombre en todo México, poco conocen la gente sobre él, quién y cómo fue, y lo que pensaba y pregonó con el ejemplo. Recordemos algunos de sus inmortales principios en desuso, que tan enormes les quedan a los burócratas arrogantes de hoy en día. El México independiente, constituido como república en 1824 con Guadalupe Victoria, pasó por décadas de inestabilidad entre gobiernos centralistas y federalistas, con el fenómeno de un Antonio López de Santana, que 11 veces ocupó la presidencia, hasta que el clero y los ricos se hartaron y con militares traidores impusieron el segundo imperio mexicano, trayendo a un noble europeo maximiliano de absurdo, con el que desconocieron la presidencia de Benito Juárez García, que jamás se dio por vencido y luchó recorriendo la nación hasta restablecer el gobierno republicano. Son muchos los principios juaristas que deberían seguirse. Les diré hoy apenas unos cuantos para reflexionar. Mexicanos, encaminemos ahora todos nuestros esfuerzos a obtener y a consolidar los beneficios de la paz. Bajo sus auspicios será eficaz la protección de las leyes y de las autoridades para los derechos de todos los habitantes de la república. Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos, que entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. El primer gobernante de una sociedad no debe tener más bandera que la ley. La felicidad común debe ser su norte, e iguales los hombres ante su presencia como lo son ante la ley. Solo debe distinguir al mérito y a la virtud para recompensarlos, al vicio y al crimen para procurar su castigo. Libre y para mí sagrado es el derecho de pensar. La educación es fundamental para la felicidad social. Es el principio en el que descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley le señala. Mi deber es no atender a los que solo representan el deseo de un corto número de personas, sino a la voluntad nacional. La instrucción es la primera base de la prosperidad de un pueblo, a la vez que el medio más seguro de hacer imposibles los abusos de poder. Los gobiernos civiles no deben tener religión porque siendo su deber proteger imparcialmente la libertad que los gobernados tienen de seguir y practicar la religión que gusten adoptar, no llenarían fielmente ese deber si fueran sectarios de alguna. No deshonra a un hombre equivocarse, lo que deshonra es la perseverancia en el error. Haya energía para cumplir la ley, esto bastará para que la nación se salve y sea feliz. No reconozco fuente de poder más pura que la opinión pública. Los hombres no son nada, los principios lo son todo. Si quienes hoy en día gobiernan aplicaran cabalmente algunos de estos principios, no estaríamos en tanta zozobra y estaría vigente el Estado de Derecho. Pero Juárez se les indigesta a los cobardes y deshonestos que tan solo buscan servirse del poder, disputándoselo como oficín de perros callejeros en farsas electorales mañosamente manipuladas. Felipe Victoria Cepeda les agradece el favor de su amable atención, invitándolos a compartir este mensaje con sus contactos y suscribirse a mi canal de YouTube. Regálenme un like para saber que lo miraron y ya lo saben, no lo digan.